Hola, hola mi gente linda desde la cocina de Bárbara, tu casa, tu cocina, salud es vida, divino tesoro. Y recuerda que el primer médico eres tú, no hay medicina que cure sin una buena alimentación. Salud es vida, divino tesoro. Recuerden todos mis lemas, no hay nada como la comida hecha en casa. Y si el que se cuida se enferma, dígame usted que no se cuida por acá. Mire, la recetica que me gusta mucho, que es la lechita lactose free, esta es la que estamos consumiendo, y la mantequilla de maní. Señores, esto es rico y espectacular, si tiene puesto un poquito de hielo, queda así, estilito frappé, usted lo pasa por su batidora, esto es espectacular, por lo menos a mi me da energía, me gusta mucho, es muy bueno para la salud, me encanta. Usted busque por allá por internet todos los beneficios que tiene esta leche y la mantequilla de maní, y esta combinación es rica y perfecta. Lo importante es cómo usted se va a sentir, porque verdaderamente a mi me ha ayudado mucho, muy bueno para la energía. Yo como pueden ver, esta es la porción que me tomo, esta copita, esto es delicioso, la combinación de la leche con la mantequilla de maní. Esto es delicioso, ustedes saben todos los beneficios que tiene la mantequilla de maní, a mi me gusta esta marca original, Anuncio No Pagado, es muy buena, siempre compro en lo que es la mantequilla que sea de la buena, porque los beneficios que tiene la mantequilla de maní son muy buenos. A mi esposo le está cayendo muy bien esta leche, a mi la consumimos por mucho tiempo, porque a los dos nos encanta cuidarnos la salud, y eso para nosotros es prioridad. Así que desde la cocina de Bárbara, tu casa, tu cocina, salud, vida, divino tesoro. Y recuerda que el primer médico eres tú, no hay medicina que cure sin una buena alimentación, salud, vida, divino tesoro. Recuerden todos mis lemas, no hay nada como la comida hecha en casa, y si el que se cuida se enferma, dígame usted que no se cuida. Recuerda que el éxito te dura hasta que la enfermedad te llega. Bendiciones, gracias por ver mis videos, y nos vemos en el próximo.